Tal y como se lo adelantamos el pasado jueves, este viernes se hizo oficial que los diputados integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República cederán dos semanas de descanso. Esto coincide con el inicio de la campaña electoral que arranca después del 25 de marzo y podría ser un acuerdo para que los diputados tengan la libertad de participar en sus campañas políticas. La semana del 27 al 31 de marzo, la Junta Directiva señaló que por desinfección del Congreso permanecerá cerrado y la semana del 3 al 7 de abril por el asueto de Semana Santa. Vale la pena mencionar que se dejarán pendientes varios temas polémicos en el Legislativo durante esas dos semanas. Por ejemplo, las propuestas de ley para aprobar cuatro préstamos que está solicitando el Ejecutivo y que solamente les hace falta un solo debate y la aprobación por artículos y redacción final. También el segundo debate de la iniciativa que busca reactivar la pena de muerte en nuestro país. Y recordemos que los 48 cantones habían dado 48 horas de plazo a los legisladores para que archivaran la Ley contra el Crimen Organizado, que recién fue aprobada esta semana. Sin embargo, aunque se realicen manifestaciones, los congresistas no estarán presentes en el Palacio Legislativo ni tampoco estará abierto.